Bueno, quiero compartir con ustedes uno de los mejores videos que he visto este año en relación al Seguro Social y a los aumentos del Seguro Social. Es un representante de la Cámara presionando para aumentos al Seguro Social. Es un tremendo video del representante John Larson, reciente y nunca lo he mostrado aquí en el canal. Yo sé que he mostrado otros videos de este representante, pero el que van a ver hoy todavía yo sé que no lo han visto. Lo verán por primera vez y miren la manera en que este hombre lucha por ese aumento que muchos estamos esperando. Y esto fue algo a la perfección. Él estaba en una discusión con unos supuestos expertos del Seguro Social durante esta audiencia y estaba incluso avergonzándolos. Ustedes van a ver a lo que me refiero, pero cuando se trata de representantes que están a favor de las personas mayores, podemos decir que representantes como Larson y el senador Bernie Sanders son los que más se dejan escuchar a la hora de exigir un aumento para los beneficios del Seguro Social. Así que estos son los representantes que tenemos que escuchar y ver de cerca, ponerles atención a lo que están haciendo y ver quiénes son los demás representantes que se están alineando con ellos. Porque es el camino para que podamos tener ese aumento que tanto se ha prometido. Sabemos que el Seguro Social necesita ser reformado. Sabemos que si se va a reformar, habrá muchos que pedirán un recorte en los beneficios. Y representantes como estos no van a permitir que eso suceda. Y sabemos que en el proceso de reforma queremos también ver que se aprueben los aumentos. Porque si no, vamos a tener que esperar 50 años más para que entonces una nueva reforma traiga ese nuevo aumento. Pero vamos a escuchar como este representante habla directamente del problema, del aumento y enfrente expertos del Seguro Social avergonzándolos en vivo. Sé que a muchos les va a gustar este video. Al final les diré qué significa todo esto para nosotros y qué tan cerca estamos de que todo esto se haga realidad. Y también me interesa saber su opinión personal. Así que quédense conmigo hasta el final de este programa para que no se pierda ninguno de los detalles que tengo para cada uno de ustedes. Y como todos saben, yo soy Fran G. de Producer, vengo con noticias diarias que impacta directamente en nuestra vida. Recuerden darle like, suscribirse y darle a la campanita de las notificaciones para que recibas aviso cada vez que subamos un nuevo programa. Bueno, mi gente, sin perder el tiempo, vamos de inmediato con la información. Bueno, y como siempre, voy a estar traduciendo directamente al español qué es lo que están diciendo. Aquí comienza el representante John Larson agradeciendo la oportunidad brindada y diciendo que le gusta la manera en la que se conducen estas audiencias. Y él dice, vamos a comenzar con FICA. Recordemos que FICA es el impuesto federal sobre la nómina y su letra FICA significa la ley federal de contribuciones al seguro. Y es una contribución que se deduce directamente de cada cheque de pago. O sea, la cantidad que le quitan a todos los trabajadores para que aporten a su seguro social se llama FICA. Tenga eso en mente y escuchemos, porque él le va a hacer una pregunta de manera sarcástica a estos expertos y miren cómo responden. Let me start with FICA. What is that? Mr. Orbach? Well, that is the payroll tax. El experto responde, ese es el impuesto sobre la nómina. So, tax? What's it called? John Larson le responde, oh, es un impuesto. ¿Cómo es que se llama ese impuesto? I forget the words behind the acronym. Federal insurance. Yeah. Contribution. Right. El experto del seguro social le contesta que se le olvidó qué significan las letras del FICA. O sea, el mismo experto no sabe lo que significa FICA. Donde entonces el representante John Larson le responde, FICA significa contribuciones federales al seguro. Entonces John Larson le pregunta al experto, ¿al seguro de quién? Well, it's, uh, it was established by the Social Security Act to fund the Social Security system at the time there was no Medicare being funded by the payroll tax. El experto le contesta, el FICA fue establecido por la seguridad social para financiar el sistema de seguridad social en la época en que no existía el Medicare, que entonces empezó a ser financiado por el impuesto sobre la nómina. So, yes, but it's, uh, and it's often called an entitlement. Isn't it an entitlement? Or is that an actual earned benefit that people pay for? John Larson le responde, sí, pero a menudo ustedes lo llaman un derecho. ¿Acaso es un derecho o es un beneficio ya ganado que realmente la gente ya pagó por él? Él hace aquí esta distinción, esta diferencia, porque cuando hablamos de derecho es como que el gobierno nos está dando algo. El gobierno nos da el derecho a permanecer callados si somos arrestados. El gobierno nos da derecho a tener propiedad privada. Todo esto como que el gobierno lo permite. O sea, que el gobierno puede cambiar sus leyes y estos derechos pueden cambiar. Pero él dice el seguro social es un derecho que viene del gobierno o es un beneficio ganado. Es algo que usted ya pagó y usted quiere que ese fondo donde usted ya puso el dinero, pues le pague como un seguro. Por eso se llama el seguro social. Vamos a ver qué es lo que le contesta el experto. Well, it's actually somewhere in between. Really? Where's the in between? El experto le contesta, bueno, en realidad es algo entre esas dos cosas. A lo que George Larson le dice, ¿en serio? ¿Cómo que es algo entre esas dos cosas? Well, because the benefits that people get are related to the earnings on which they pay taxes, but only partially. And so it's the other part is paid by who? Well, it's not so much that it's paid by whom. It's that there is redistribution within the system. Earners who were in the higher end of the payroll of the income, labor income distribution. Pues el experto le contesta, porque los beneficios que las personas reciben están relacionados con las ganancias de cuánto impuesto pagaron, pero solo parcialmente. El representante George Larson le dice, pues ¿qué otra parte es pagada por quién? El experto le contesta, no se trata de quién es el que paga la otra parte, sino que hay una redistribución en el sistema. Los trabajadores que pagaron más al seguro social reciben más. We're in the higher end of the payroll of the income, labor income distribution, receive lower benefits. So it was a way to balance out our capitalistic system after the Great Depression and people saw what happened to individuals. And a way for us to make sure that in a system like ours where we want to encourage people to go out and be entrepreneurial and invest, etc. And then through no fault of their employees, when people fall through the cracks, that there was something there to protect themselves. Y John Larson le contesta, haciendo referencia al seguro social. Esto es una manera de equilibrar nuestro sistema capitalista. Después de la Gran Depresión, donde la gente vio lo que le pasaba a las personas, que hubo mucha pobreza porque las personas no podían trabajar y no existía el seguro social. Y él dice, esto es una manera de asegurarnos que en un sistema como el nuestro, capitalista, donde queremos animar a las personas a salir y a ser emprendedores y que inviertan su dinero, para cuando las personas dejen de trabajar, hubiera un fondo ahí que los protegiera. Y a la vez le hace la pregunta al experto, así, ¿cuándo usted cree que fue la última vez que el Congreso mejoró el Seguro Social, haciendo referencia a esta reforma, a estos aumentos del Seguro Social? El experto le contesta, entiendo que el Seguro Social no ha cambiado desde el 1983. El representante Joe Larson le contesta, en realidad, desde el 1971. Aunque sí cambió, cambió en el 83, pero no lo mejoraron. Él dijo, no lo mejoraron, lo que hicieron fue aumentar la edad de jubilación. Está hablando aquí del 1983. Y le hace la pregunta, ¿y ustedes sabían que por cada año que se aumenta, la edad de jubilación del Seguro Social, está cortando los beneficios en un 7%? Y él dice, y ahora estamos teniendo mucha fe en que en el hecho de que estamos viviendo más tiempo que antes, que por eso muchos republicanos quieren aumentar la edad de jubilación. Pero él dice, ahora que estamos viviendo más tiempo que antes, significa que vamos a vivir con menos. 21% de los cortes de abierta han sido propostos por nuestros colegas del otro lado. Él dice, se han propuesto recortes del 21% por colegas en el otro lado del pasillo, en un sistema que no ha sido mejorado y que preserva el capitalismo. ¿Cómo es esto posible? Bueno, primero de todo, ¿dónde están las personas que reciben los créditos de seguridad social? ¿Deberían su dinero? ¡De acuerdo en su distrito! Él dice, primero que nada, ¿dónde es que las personas que reciben el Seguro Social gastan su dinero? Él mismo contesta, gastan su dinero en sus propios distritos, en su propia economía local. Él dice, ¿y dónde los encuentra en esa escala? Dice que generalmente en su mayor parte son las personas más necesitadas de nuestra sociedad. Le está haciendo referencia a ustedes, a las personas que reciben el Seguro Social. Le está diciendo, si esto no se mejora, si no hay un aumento, no hay una reforma, y lo que quieren hacer es más recortes. Ustedes están afectando los que actualmente son los más necesitados. Por eso él está luchando, presionando aquí, porque se haga una mejora a los pagos del Seguro Social. Pero continúa diciendo... ...en nuestra sociedad que tienen que hacer esto. Y estamos proponiendo, cortando estos beneficios de las personas, no los enhancándolos con dinero que van a gastar de vuelta en la economía. También estamos proponiendo en nuestra ley, dar a 23 millones de americanos un corte de taxa. ¿Por qué? Porque nos concordamos con lo que dices, especialmente cuando las pobres lo entiendan. Él dice, y están proponiendo recortarle a los beneficios a estas personas, no mejorarlos con más dinero como su propuesta, donde estarán gastando de nuevo en sus economías locales. Él dice que también están proponiendo en subir, darle a 23 millones de estadounidenses un recorte de impuesto. Él dice, porque estamos de acuerdo con lo que dicen muchos, y especialmente cuando son las personas pobres los que van a recibir esta mejora. Él vuelve y repite que ellos van a invertir de vuelta directamente en nuestra comunidad. Y dice, qué grandioso sería lograr esto en una economía en desarrollo e incertidumbre después de una pandemia. Y con respecto a todo lo que está sucediendo en el mundo relacionado a la inflación. Qué manera para la pequeña persona poder ayudar eso. Y él dice, qué manera para que los más vulnerables puedan ser ayudados en eso. Ahí lo pudimos ver al representante John Larson de frente a expertos del Seguro Social. Y vemos que el mismo representante sabe más del Seguro Social que los mismos expertos. Vimos que el representante corrige al experto y le dice que el FICA no debe ser visto como un impuesto sobre la nómina, sino como una contribución a un seguro de retiro, que es lo que todos están recibiendo ahora mismo. Lo que usted ya pagó. Y las palabras sí importan, porque él dice, no debemos verlo como un derecho, sino como un beneficio ganado. Es tu dinero, no es el dinero del gobierno. Tú fuiste el que contribuiste y ahora eres tú el que necesita que este dinero esté ahí para ti. Otra cosa que vimos fue al representante presionando para una mejora. Y una mejora de estos pagos es igual a un aumento. Él dice que mientras otros quieren proteger el Seguro Social, aumentando la edad de jubilación, él quiere mejorarlo para que todos puedan vivir una vida digna, donde la gran mayoría en este momento, él dice que están viviendo bajo los niveles de pobreza, recibiendo el Seguro Social. Él dice si le damos este aumento, una mejora, los beneficiarios del Seguro Social, ¿dónde es que van a gastar este dinero extra? Pues lo van a gastar en sus propias economías locales. O sea que este dinero se queda aquí. Muchas veces vemos que el gobierno se le hace más fácil enviar dinero para afuera que enviárselo a su gente. Pero tenemos representantes como este, como John Larson, como Bernie Sanders, que luchan día a día por personas como usted y como yo y por los beneficiarios del Seguro Social. Sabemos que esta batalla no es fácil, pero la lucha sigue en pie y necesitamos más representantes como este que luche por las personas mayores. Bueno, mi gente, déjeme saber su opinión en el área de los comentarios y recuerda que eres bendecido. ¡Gracias!